Ya, y si estamos apoyando a la verdad del paro, posiblemente en los días del paro no va a ser como así. Puede ser como también algunos se van a quedar o no sé, o no lo van a ver bien, que es muy chupa, que no sé qué. Capaz, ya es. Entonces, por esa razón para ya entrar al tema de servidores ya voy a entrar directamente a este tema. Bueno, ¿quiénes descargaron el Ubuntu Server? Está en la 22, ¿no? Está en la 22, pero ¿cuánto? Bien. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer esto en Ubuntu dentro porque lo tengo acá. Ustedes en su casa ya lo hacen con el server. La idea es no tocar nada, nada, nada gráfico. Todo ser lo voy a comer. Entonces, empecemos con la parte teórica. Gracias. 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 ¿Cómo cambiamos ese archivo? ¿Cómo cambiamos ese archivo? También acá nos dice cómo cambiamos ese archivo. Vimos en Fedora, ahora estamos en Ubuntu. ¿Qué ruta da ese archivo? Está en GTC, network, interface. Ahí está. Ahí está. Ahí está el archivo. Ahí está el archivo. ¿Cómo se llama ese archivo? Se llama interface, interfaces. ¿Cómo lo editamos? Por defecto se pone, por defecto se pone, por defecto aparece así mismo, como ven acá. Autolubus, interface, Inep, y lo que es. Se pone auto, el nombre de la interfase, esto de memoria, el nombre de la interfase, Inep. Si es DHCP, se pone DHCP, obviamente, y no se pone más nada. Ok. De dinámica. Si es táctico, ya se le pone la dirección y la marca mínimamente. Sí, como ven. Es decir, que es la interfase que está, que nos intervina. ¿Ya? Cuando hablamos de la primera interfase, estamos hablando en la máquina virtual, de la primera, estamos hablando de esta de acá. Estamos hablando de esta interfase. De la primera, de esta de acá. ¿Ya? Cuando hablamos del segundo, de esta interfase, de la segunda, ya sea NA, se da cuenta, no estoy viendo si es NA, estoy viendo adaptador 1 y adaptador 2. Cuando está habilitado el adaptador 2, en Ubuntu se va a llamar ENP0S8. Y el 1 ENP0S3. ¿Ya? No está. Entonces, así es. De acá ponemos YP0S5 y mire, ya aparece la IP que fue cambiada. Obviamente, ¿qué? Este editor, se llama nano, ¿no? Controló para guardar. Ya vimos los editores. Y, bueno, ya se cambió acá y, bueno, al darle el pie que convirtió, aparece la IP que se ha cambiado, ¿no? Cuando queremos usar, fíjense que aquí, solamente está configurando un adaptador. Es decir, ese Ubuntu está así, ahora. Ahorita lo voy a poner. Ese Ubuntu está así, solo el primer adaptador. Este no hay, está correcto, no hay. Esta configuración es esta de acá. Tiene un adaptador habilitado. Sin embargo, este de acá tiene dos adaptadores, miren. El S3 y el S8. El primero es que tiene una IP estática y el otro es un DHCP. ¿Ya? Y eso, ¿cómo se viene con Ubuntu? Hay que habilitar el segundo adaptador. NAR, sí o sí, porque es DHCP. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esto de acá? Que el adaptador 1, como va a estar con un puente, puede conectarse con otra máquina virtual o con la máquina real. Sin embargo, al configurar NAR, estoy diciendo que esta máquina virtual se va a conectar a la red. También es la máquina real. Y la máquina real tiene internet, también la máquina virtual va a tener internet. Entonces, es eso. Y luego, más adelante de la diapositiva, ya me muestra los comandos que yo voy a poner en práctica enseguida. Bien, pongamos en el red primero, primero veamos si soporta la máquina ya. A ver. Veamos, a ver. Ocho ligas. ¡Wow! Voy a sufrir como ustedes sufren. ¿Qué versión se da, no? Hay que ver la versión también, ¿no? Ocho tiene, ¿no? Ocho. 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 va a tener internet este es para que se conecte con otra máquina virtual y este es para que tenga internet está correcto voy a levantar lo siguiente solo va a tener solo se va a conectar también le voy a dar un ordenador mejor voy a hacer lo siguiente si está todo ok para no utilizar mucha memoria a alrededor la voy a quitar la voy a quitar el mando solo este tiene a alrededor fuente y el otro este tiene algo porque mi servidor quiero hacer que sea un bueno iniciemos primeramente para conocer nunca lo he levantado de este sistema creativo y luego vamos a ver gracias vamos a ver vamos a ver ¿Qué va a pasar? 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 Este está bien? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? 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 ¿Qué? ¿Qué va a pasar? 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 ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sabemos? ¿Qué va a pasar? 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 ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Puedo eliminar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?